En vivo desde el Chaco habla la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández. Además, videoconferencias, la primera con Italia. La escuchamos, se está inaugurando el pabellón argentino en la Bienal de Venecia. Desde acá del Chaco, República Argentina, queremos cortar la cinta del pabellón argentino de la 56 Bienal de Venecia. ¿Cuándo argentinos imaginamos que desde el Chaco íbamos a estar inaugurando una Bienal de Arte de Venecia? Dios mío, qué orgullo, ahí lo veo al canciller y al maestro escultor maravilloso Juan Carlos Di Stéfano y en primera plana esa imagen que ven es la de la Urrupila en Buenos Aires, una escultura maravillosa de Juan Carlos Di Stéfano. Bueno, bueno, no quiero perder más tiempo, te escuchamos Héctor, atentamente. Mirá qué maravilla que es esa. ¿Qué tal, Presidenta? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos del Chaco y al Coqui Capitanich especialmente. Quiero decirle que estamos muy orgullosos de estar aquí en el pabellón argentino. Bueno, usted bien dijo, fueron 56 bienales, hace 120 años que se hacen bienales en la Argentina y recién en el año 2012, por una decisión suya, tenemos un pabellón que es nuestro, que es argentino y que no tenemos que seguir vagabundeando por la feria. Este año el artista invitado es Juan Carlos Di Stéfano, que está acompañado en este caso por su esposa, Alida, a quien usted estima mucho, que es la escritora Griselda Gambaro. Mi querida Griselda, ¿cómo estás? Un abrazo grande, querida. Te quiero mucho. Estoy corta de vista y no te había visto, disculpame. Usted sabe, en el 2010 Griselda Gambaro dio el discurso oficial en la feria de Frankfurt y este año Juan Carlos Di Stéfano, su esposo, es el representante argentino ante esta muestra, ante la Bienal de Venecia. Le paso el micrófono directamente al artista para que hable con usted. Al maestro, al maestro, por favor. Al maestro, al maestro. Sí. Adelante, Juan Carlos, acá te escuchamos. Es lo que quiero decir. Adelante, Juan Carlos, acá te escuchamos. No, bueno, la escucho a usted, la escucho a usted y lo único que puedo hacer es agradecer esta distinción en este pabellón estupendo que han hecho con todo amor la Cancillería y los artistas que me han acompañado acá, bueno, con todo lo que pudieron hacer y yo creo que ha salido una muestra que las obras, bueno, parecen buenas. Juan Carlos, a vos, a Griselda, a quien quiero mucho, a vos también, pero te conozco menos que a Griselda, con Griselda hemos compartido muchos encuentros, a todos los artistas, escultores que te acompañan, pintores, artistas calificadísimos argentinos, quiero darles un gran abrazo en este pabellón. Chicos, bajen las banderas que todos quieren ver las esculturas del maestro Di Stéfano, no, por favor, mejor dicho, enrollen las banderas, las banderas no se bajan nunca. Pero bueno, quiero decirle al maestro que esa maravilla que se ve ahí, la urupila en Buenos Aires, que me parece realmente una creación impresionante, recién veíamos también a la palabra, creo, la palabra 2, también hay una escultura muy impresionante de los iluminados, estuve mirando todo lo que es el catálogo, pero la verdad que me emocioné mucho cuando vi que al frente de la inauguración estaba la urupila en Buenos Aires, porque es todo un símbolo la urupila en Buenos Aires, para los que no saben, la urupila es un personaje literario muy favorito de Juan Carlos Di Stéfano y es el interior, el país profundo, el país del que estamos acá en el Chaco, que llega a Buenos Aires y en su carrito va a buscar lo que eran los cartoneros en aquel entonces y se puede ver que tiene el obelisco en ese carrito. La verdad, maestro, quiero felicitarlo porque es una maravilla y un homenaje a todos los hombres y mujeres de la Argentina profunda, ha sabido captar, como solamente lo saben hacer los artistas con su sensibilidad, lo que significa la recuperación y la llegada de la urupila a Buenos Aires, toda una metáfora. Muchas gracias y bueno, estamos muy contentos de poder compartir con todos ustedes esta 56 Bienal Argentina en nuestro propio pabellón, un pabellón de los más hermosos y de los más importantes de esta muestra que sin duda alguna es la muestra de arte más importante del mundo y ahí está Argentina con uno de sus mejores exponentes, el maestro Juan Carlos Di Stéfano. Gracias a todos, a la Cancillería, a los artistas, a Di Stéfano y bueno, que disfruten mucho Venecia, que es maravillosa. Porque tenemos la convicción de que hay que seguir trabajando para que todos los argentinos, sin excepción, tengan las mismas oportunidades desde Chaco. Nos contactamos con el puerto de Buenos Aires para ser parte de la recepción de nuevas formaciones, cero kilómetro para la línea roca de ferrocarril. Desde allí el Ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el Secretario General de la Unión Ferroviaria, Sergio Sassia, Intendentes Municipales y Legisladores. Hola, Florencio, te escuchamos atentamente, acá desde Chaco, resistencia. Hola, Cristina. Bueno, qué mejor forma de celebrar un nuevo aniversario del nacimiento de esa gran compañera que fue Eva Perón, que es desde Chaco y con vos como Presidenta, seguramente Eva Perón sentiría orgullo que tengamos una Presidenta como vos, una Presidenta que tiene el coraje de tomar todos los días decisiones a favor de las mayorías. Y acompañada por este gran compañero, este gran militante, esta gran persona que es Coqui Capitanich, y de esta querida provincia de Chaco, donde la semana pasada estuvimos trabajando en esto que vos nos has pedido, que es recuperar el ferrocarril a lo largo y a lo ancho del país. Ya en Chaco tenemos más del 50% de la red ferroviaria nueva y estamos ejecutando la parte restante, en Chaco, en pocos días más en Chaco está recibiendo material rodante cero kilómetro para prestar todos sus servicios con formaciones nuevas, hechas en Argentina, hechas en Matterfer, en la provincia de Córdoba. Ayer, como también vos nos pediste, con el Ministro de Economía, con Axel Kicillof y Augusto Costa, recibíamos el primer tren después de 30 años que entraba al mercado central con una tarifa promocional del 72% menos que lo que sale el camión, para beneficiar a cientos de productores que aportan sus alimentos para este programa que es Precio Cuidado. Así que estábamos beneficiando a los productores y a los consumidores. Y seguramente te cuento esto, Cristina, porque esto no apareció en ninguno de los diarios, como son La Nación y El Clarín, pero no importa eso, porque nosotros trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Este proceso de puesta en valor del sistema ferroviario se está llevando adelante por una decisión tuya, Cristina. Hoy estamos recibiendo 52 nuevos coches para el ferrocarril Roca, que transporta a más de un millón de personas por día, a ese emblemático ferrocarril que vos querés tanto, que está asociado a tu historia de vida. Compramos 300 coches que se van a integrar totalmente antes de junio y van a prestar un servicio de mayor calidad y mayor seguridad. Y esto no es un hecho aislado, esto tiene que ver con el proceso de reconstrucción general del sistema ferroviario, como lo hicimos ya en el San Martín, en el Sarmiento, en los tres ramales del Mitre, ahora en el Roca, en los próximos días en el Belgrano Sur, en trenes de cercanía, de larga distancia. Este es el proceso de reconstrucción ferroviaria más importante de los últimos años, Cristina, y ha sido por decisión tuya. Sin embargo, tratan todos los días de desvalorizarlo, como tratan de desvalorizar todas las acciones que lleva adelante este gobierno. ¿Y quiénes tratan de desvalorizarlo? Los medios monopólicos, el poder económico, el poder judicial, el poder sindical, que se opone a este proceso de transformación de absoluta independencia de una presidenta que solamente está condicionada por el conjunto y la mayoría del pueblo argentino. Querida Cristina, este es un proceso, volviendo al ferrocarril, que tratan de invisibilizar, que tratan de ensuciar con denuncias generadas en los medios monopólicos, instrumentadas por un poder judicial que es funcional a ese poder monopólico. ¿Sabés por qué? Porque yo soy precandidato de este espacio a presidente y no soy empleado de ninguno de estos factores de poder. Yo soy un militante de este proyecto nacional y popular que conducís vos. Por eso estamos cumpliendo con este sueño de Néstor Kirchner, con este sueño tuyo, con el sueño de todos los argentinos para que vuelva el tren a lo largo y a lo ancho del país. Para que esta decisión política, que es nuestra bandera, que es la bandera de todos los que queremos este proyecto de país, inclusivo, con justicia, haga que donde hubo un tren, vuelva a haber un tren en cada lugar de la Argentina. Te mandamos un fuerte abrazo, Cristina. Nuestro cariño y nuestro compromiso de no volver nunca más atrás. Muchas gracias, Florencio, a vos y a todos los compañeros y compañeras ferroviarios que se encuentran allí y a todos los amigos y amigas que se han acercado para esto que es el renacer, compatriotas, de los trenes en la Argentina que han vuelto para quedarse y para no irse nunca más. Gracias, Florencio. Muchas gracias. Aquí en Tierra Chaqueña seguimos profundizando el modelo de inclusión y desarrollo. Por eso nos comunicamos con Puerto Tirol para dar comienzo a la soldadura del GENEA etapa 2, gasoducto troncal de la provincia del Chaco. Desde allí la intendenta de Puerto Tirol, Claudia Gronda, el subsecretario de combustibles, Gastón Gioni, el interventor del Energas, Antonio Pronsato, subsecretario de Energía de la provincia, Alfredo Paredes, junto a vecinos como Edgardo Romero Pessini, que la escuchan atentamente, Presidenta. Hola, Puerto Tirol, intendenta. Así que cambiamos intendente por intendenta. Me parece muy bien que las mujeres vayamos para adelante. Ahora lo tenemos de acá, de Ministro de Salud. Bueno, pero bien por la intendenta Claudia. Pronsato, contanos qué estamos haciendo hoy en Puerto Tirol la primera soldadura en Chaco del gasoducto del NEA argentino. Te escuchamos. Así es, señora Presidenta. Buenas tardes a usted y al Gobernador. Se acaba de terminar la primera soldadura del gasoducto GENEA. Permítame que les recuerde a quienes nos escuchan qué es ese gasoducto. Y no los voy a aburrir con datos técnicos diciéndoles que es la obra más grande de toda la historia de la Argentina en gasoductos. No los voy a aburrir diciéndoles que son mil kilómetros de gasoductos troncales y tres mil de gasoductos de aproximación. Tampoco los voy a aburrir con datos económicos diciéndoles que es una inversión que está realizando en ARSA a través del Ministerio de Planificación de 28 mil millones de dólares. Y en Chaco, 4 mil 400 millones. Voy a decirles simplemente lo que significa el GENEA. Es una obra de reparación de una deuda histórica. está integrando a todo el noreste de la Argentina a la red de gas natural troncal. Y eso va a llevar el gas a todas las industrias, pero sobre todo a los hogares, a la hornalla. Y eso es calidad de vida, eso es integración. Señora Presidenta, este es un proyecto que han soñado generaciones, han proyectado generaciones. Algunos otros hoy hablan o escriben diciendo que no existe o que no se hace. La única verdad es esa realidad. Se ha terminado la primera soldadura en el Chaco. Se viene construyendo el GENEA en Formosa, Salta y el norte de Santa Fe. Porque usted lo hizo, es su logro. Muchas gracias. Bueno, la verdad que estamos... Querida Presidenta, primero que nada... Te escucho, Claudia, te escucho, te escucho. Bienvenida al Chaco, bienvenida a Puerto Tirol. Estamos muy emocionados, muy agradecidos. Es importantísima esta obra, no sólo para el Chaco, como decía acá el compañero Pronsato, sino también para todo el noreste. Es un hecho que habla usted de inclusión, habla del proyecto nacional y popular de inclusión a todo lo que es gas natural. Algo que nosotros soñábamos, algo que necesitábamos. Como decía él, si usted mira el mapa de la red de gas de la Argentina, va a notar que en la zona del nordeste hay una mancha blanca, no hay ni una telaraña, porque no hay ni una red. Y gracias a usted y al proyecto que nació con Néstor, estamos por tener gas los vecinos de Puerto Tirol. Y acá mi compañero y amigo, vecino de esta localidad, le va a contar. Bueno, hay un vecino. Muy bien, porque en realidad los gasoductos no son obras de infraestructura abstractas, son obras para la gente en definitiva. La inversión siempre en obra pública la hemos sostenido históricamente, es fundamentalmente llegar a la gente con servicios y con calidad de vida. Poder prender la hornalla sin tener que andar arrastrando la garrafa o el tubo de gas. Eso es lo que va a significar estos gasoductos troncales, luego los gasoductos subsidiarios y finalmente las redes domiciliarias, porque este gasoducto viene también con presupuesto incluido para todo lo que es conexión domiciliaria, para que la obra sea completa. Así que lo escuchamos, vecino de Puerto Tirol. ¿Qué tiene que decirnos de este gasoducto? Muy buenos días, señora Presidenta. Permítame de paso saludarle también al señor Gobernador de nuestra provincia, al contador Capitanich, y por supuesto, a nuestro vecino, amigo y compañero, al doctor Hugo Verságel. Nosotros acá en Tirol realmente es un orgullo que usted haya mirado al norte argentino para que tengamos este hermoso gasoducto que no sólo va a rimar el poder abrir la cocina y tener la llama allí sin estar arrastrando la garrafa, como usted dice, sino también nos va a brindar la posibilidad a muchísimos jóvenes y no tan jóvenes a que aprendan un nuevo oficio y que puedan incrementar su calidad de vida gracias al trabajo que va a traer este emprendimiento, este gasoducto, que va a traer para todos nosotros, porque eso es lo más importante que debemos resaltar. La importancia es que los habitantes de nuestra comunidad puedan seguir desarrollándose económicamente y profesionalmente. Así que, señora Intendenta, imagínese usted la alegría que es para nosotros y todavía tenemos en nuestra retina grabada cuando usted se acercó por primera vez a Puerto Tirol a inaugurar la fábrica de TN, perdón, casi me equivoqué, sino de Santana. Eso ha traído mano de obra, ha traído progreso a nuestra comunidad y seguramente que este nuevo emprendimiento que todavía no lo dimensionamos, que todavía estamos conviviendo como un sueño que todavía no lo podemos palpitar ni tener la certeza de su magnitud porque es realmente supera a toda nuestra imaginación este proyecto de vida, de obra y de calidad de vida que usted nos está regalando a todos los chaqueños y especialmente a nosotros los tiroleros. Así que, desde mi punto de vista, es realmente una emoción primero poder dialogar con usted. Es algo que en mi vida se me pensó que yo pensé que alguna vez iba a poder dialogar directamente con un presidente de la Nación. Mucho más a una persona que admiro y aprecio por su coraje, por su valentía y por nunca claudicar ante valores extraños, ante valores que nos quieren pisar la cabeza con perdón de la expresión y que nos quieren menoscabar y que quieren una patria sumisa. Usted para nada encaja dentro de esos carriles. Así que, muchísimas gracias. Gracias por venir nuevamente al Chaco, creo que es la novena vez que nos está visitando y de corazón, en nombre de toda la gente de Puerto Tirol, gracias por este regalo, por esta empresa que está trabajando acá en nuestra comunidad y que nos va a dar muchísima, pero muchísima alegría como usted nos está dando, que va a transponer en los tiempos y en los años venideros, seguramente recién allí podrán valorar todo este trabajo que usted hace por nosotros, por todos los argentinos, por todo el país y especialmente por el olvidado y nunca bien recordado pueblo chaqueño. Gracias y muchas gracias por el afecto y el cariño. La verdad que vio que somos un gobierno que cumple los sueños de la gente. Usted nunca pensó que iba a dialogar con un presidente y menos con una presidenta. Bueno, en eso también le cumplimos los sueños a muchos argentinos porque estamos cerca de todos ellos. Muchas gracias, muchas gracias, querido Puerto Tirol y sigamos soldando y preparando gente para conectarse a la red y muchos jóvenes con oficio. Gracias, muchas gracias. Crecimiento, esperanza, dignidad, inclusión, igualdad son características de esta década ganada, son objetivos que queremos profundizar. Es por eso que la presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, hará entrega de un subsidio por 10.849.500 pesos destinados a la compra de material hospitalario para el hospital Allí está el acto encabezado por la presidenta de la Nación desde la provincia del Chaco con distintas videoconferencias. Donde vamos a volver enseguida, ahora una pausa. Ya venimos.